Hola a todos, bienvenidos a este nuevo contenido en el que les presentamos una corta reseña de la deportista del video de hoy, su nombre es Kiri Sokolsky esta apasionada del fitness es una verdadera sensación en las redes sociales con una gran cantidad de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok Kiri es una personalidad muy influyente en el mundo del fitness ella mide exactamente 1 metro con 65 centímetros de estatura y su peso es de 59 kilogramos tiene cabello color marrón y ojos color miel con 350 mil seguidores y 842 publicaciones en Instagram Kiri es un verdadero referente en el mundo del fitness y las redes sociales Kiri es una joven estadounidense nacida en Pensilvania en el año de 1997 lo que la convierte en una chica de 26 años de edad apasionada por el fitness y el deporte durante su trayectoria escolar ella ha completado su licenciatura en ciencias del ejercicio y ha obtenido una maestría en entrenamiento para atletas en su cuenta de Instagram comparte su estilo de vida su blog diario, contenido relacionado con el fitness y por supuesto videos cortos además promociona diferentes productos como ropa, trajes de baño y otros artículos de marcas de renombre en su canal de youtube que lleva el mismo nombre Kiri publica principalmente contenido relacionado con entrenamientos y el mundo del fitness aunque ella creó su canal en el año 2015 su primer video lo publicó en el año 2020 con el título mi primer blog un día de mi vida un dato que llama la atención sobre Kiri es que ha realizado cambios significativos en su enfoque de alimentación y entrenamiento en los últimos años a diferencia de su pasado ahora se enfoca en comer alimentos integrales y nutritivos y en entrenar de manera más inteligente prestando atención a la técnica y conexión conocida como mente-músculo algo muy importante en resumen Kiri Sokolsky es una joven con una figura que muchas deportistas desean tener además Kiri tiene una pasión por el fitness que la ha llevado a convertirse en una personalidad muy influyente en las redes sociales y en el mundo del fitness espero que hayas disfrutado conocer un poco de ella y recuerda seguirla en sus redes sociales y si te ha gustado esta publicación no olvides suscribirte al canal compartir, comentar y regalarme un like gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!